¿Qué era? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué idioma es ese? Es chileno. ¿Y qué dice? Yo no entiendo nada. Juega más lento si querés. ¿Cómo? ¿De verdad escucháis eso? ¿Qué? Os juro por mi madre que yo no entiendo nada, tío. Nada de nada de nada. Hazlo más lento si querí. Me estáis vacilando. O sea, es imposible que entendáis eso. A ver, vamos a ponerlo. Tres en 15. ¡Es verdad! ¡No! ¡No! ¡Es verdad! Tío, no sé cómo habéis escuchado eso. No sé cómo habéis entendido eso. Os lo juro, tío. ¡Es verdad! Ha habido un punto en el cual estaba dudando de si de verdad me estabais vacilando. Porque os juro por mi madre que habla tan rápido que no le entiendo.